Muy buenos días, vamos a analizar ArcelorMittal después de la presentación de resultados el viernes pasado y bueno con esa reacción positiva que tuvo en el viernes y que veremos ahora en un gráfico diario de más corto plazo. Vamos a empezar por este gráfico semanal, este gráfico semanal que empezamos a analizar en 2008 con esa cotización por encima de los 60, 66 euros como máximos y como el desplome espectacular del valor en un primero impulso hasta zonas de 13. Tenemos luego una segunda zona de rebote hasta niveles de 34, apenas nos rebotó un 38.2 y luego pues una tendencia bajista de una forma más uniforme con dos o tres tramos de caída y que todavía en ningún momento hemos llegado a superar esta directriz bajista que tiene el valor y que todavía, bueno, que pasa ahora mismo o que pasa y que pasó en enero por intentarlo, intentó superar esa zona de 13 euros pero bueno se quedó en un mero intento lo cual hizo que el valor se volviera a caer perdiendo el importante nivel que tenemos marcado con esa doble línea horizontal, esa zona de 10.50 y que ahora sería nuestro objetivo para el corto plazo y también como referencia muy importante en este gráfico semanal dado que la recuperación de ese nivel y de ese soporte tan importante que perdió, que había aguantado durante año y medio la recuperación de ese nivel pues la verdad que seguramente le daría impulso para romper la directriz bajista de momento eso está muy lejos, ahora lo veremos en el gráfico diario porque ahora mismo ese nivel pasa por los 12 euros, 12 euros que todavía se nos antoja complicado de poder superar si vemos en el gráfico diario tenemos una figura que nos puede dar cierta esperanza en el corto plazo es este hombro cabeza, hombro invertido que teóricamente nos dará un objetivo por encima de la línea de resistencia ahora de esa zona de 10.50, 10.60 euros y que en caso de superar al alza, cerrar por encima de esos 11 euros pues seguramente nos daría el impulso necesario dado que sería una rotura en falsa de esta línea en gráficos semanales de 10.50 nos daría impulso para poder romper esa directriz bajista que veíamos en gráficos semanales que pasaba por la zona de 12 euros vemos como el viernes se formó un hueco con esos resultados que cortó esa línea de cuello del hombro cabeza a hombro y que en principio el objetivo quedaría abierto a romper esa línea de máximos de la resistencia en los 10.70 con lo cual el stop en la estrategia alcista la marcaríamos por debajo del nivel de la línea de este hombro que aproximadamente estaría por la zona de 9.16 ahora mismo un poquito lejos y el stop es largo en los hombros cabeza a hombros pero para ajustarlo un poco más podemos colocarlo en la zona de 9.50 por debajo de 9.20 habría que estar otra vez fuera del valor y incluso para los más conservadores perder el hueco del viernes cerrarlo completamente pues también nos podría alertar y hacer salir el valor con lo cual en el muy corto plazo el objetivo para Arcelor es la zona de 10.60 en caso de romper esos niveles y confirmar este hombro cabeza a hombro zona 11.15 como objetivo y en caso de confirmar luego no volver a perder niveles de 10.50 mirar ya de cara a los objetivos de 12 euros por abajo importante en el muy cortísimo plazo no perder el hueco, no cerrar el hueco del viernes en segundo lugar como un stop un poco más conservador la 9.44 y ya como último stop en este hombro cabeza a hombro en la zona de 9.20 con lo cual esos niveles a vigilar para los próximos días para esta semana y ver si Arcelor, si esta figura de vuelta en realidad lo es y la fuerza con la que puede llevar a recuperar estos niveles que no debería haber perdido y que técnicamente le complicaron mucho le han complicado mucho el aspecto técnico a Arcelor Un saludo